del poder. Tú disfrutas eso, incluso hasta después de muerto, porque es que tú disfrutas, por ejemplo, la cosa terrible que vemos aquí, el servicio comunales, que ya una corona vale cuatro mil pesos. Una corona, tú le quieres poner una corona a tu ser querido que acaba de fallecer, cuatro mil pesos. Pero no te preocupes, no te preocupes en ponerle flores al que partió, no gastes dinero en eso. Si total, a los dos años, cuando vayan a hacer la exhumación, eso es sin guantes, sin caja, échalo en un nylon. Conozco la gente que me ha dicho, llevan una bolsa de nylon de supermercado y allí terminan sus días, su existencia, metido en una bolsa de nylon de supermercado, como se conoce en Cuba, una cubalce. Allí termina la abuela más querida de la familia, la madre más amada, el padre que más se entregó a sus hijos para que no le faltara nada. Es la falta de dignidad por los vivos, por los muertos y por todo. Mira este señor en el cementerio, cómo manipula sin guantes, sin mascarillas, sin nada, los restos de alguien que se van a exhumar. Huesos que todavía están pegados los unos con los otros. Mira cómo él le hace, crack, 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 crack. Y todo el mundo viendo, no importa, no pasa nada. Te dije que yo acompañé en algún momento a una amiga a exhumar los restos de un familiar y la cabeza estaba entera, el cráneo y lo machacaron frente a nosotros con una piedra, crack, crack, crack. Hicieron así, lo recogieron, lo echaron adentro de la cajita y ya pasa nada. No pasa nada. Esto es crudo. Yo sé que yo te lo digo de manera cruda. Yo sé que no te doro la píldora. Yo sé que no te doy la psicología y te prometo que te vamos a ayudar mandándote una recarga telefónica. Yo no creo que la gente que acepta esta manera indigna de vivir y de morir merezca el estímulo de una recarga telefónica, ni una ayuda de dinero, ni un pitusa, ni unos zapaticos para los 15 de la niña. Te digo la verdad. Si tú eres cómplice de tu miseria, de tu dolor y si tú prefieres seguir callado y siendo cómplice de esa miseria y ese dolor, porque otros tienen que preocuparse por ti. Si tú estás feliz, tú estás haciendo. Puedes hacer otras cosas, pero tú prefieres hacer lo que estás haciendo. Nada. Bueno, pues todos vamos a entrar en el mismo estado de invernación. No hay nada para ustedes. No hay nada. Mira este, mira este entierro. Pónmelo ahí. Tú veas que después de dos años de muertos, porque la gente dice antiguamente en Cuba decía, bueno, ya descansó. No, mi amor, a los dos años vuelves al tormento y a la manipulación para terminar lo mismo en una bolsa de basura que terminar abajo un árbol a la intemperie o dentro de un cubalce. Da igual si total. ¿Cómo viviste? Sin dignidad. Da lo mismo que a tus huesos. También los traten de la misma manera. ¿Verdad? ¿Verdad qué rico eso? Ver como tu ser querido que se desveló por ti, que te cuidó, que te trajo al mundo, que puso alma, corazón y vida para que a ti no te faltara nada, para que tú alcanzaras y llegaras a la madurez que tienes hoy y ves impávido cómo terminan sus días esos seres muy queridos y sacrificados por ti, como si fueran perros los que se murieron. ¿Verdad que eso es rico? ¿Verdad que tú lo disfrutas? Yo creo que tú lo disfrutas porque si no, tú no lo permitirías. Ponme ahí en el velorio, en el entierro, en Carretón Sandy, pónmelo ahí. Por lo último que va a haber, un entierro, un coche que va a haber. Sin calabra. Dios mío. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué te parece eso? Así va a ser tu entierro. O peor, a lo mejor de aquí a allá ya no hay caballo que ale el carretón. A lo mejor tienen que poner una moto como este bicitaxi porque, fíjate, nosotros no buscamos soluciones para la libertad, para ser libres, para desprendernos de los comunistas. No, 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 el pueblo cubano está acostumbrado a buscar soluciones para ser cada vez más pobre, pero a ser la pobreza, la miseria, la indigencia. Oye, razones para reír. Mira esto. Mira esta manera bonita de ganarse la vida a este señor. Eso lo vemos ahora y decimos, ¿verdad que nosotros los cubanos la inventamos, la sacamos de abajo de una piedra? La verdad que nosotros sí, la verdad que nosotros sí. Óigame, si nosotros los cubanos fuéramos libres con este nivel de ingenio que tenemos, Cuba sería el país donde se verían las cosas que no se ven en ningún otro lugar. Sería el Dubái, la Singapur de América. La Singapur de América.